Música Hola que tal amigas y amigos sean todas y todas bienveni... Hola que tal amigas y amigos sean todos y todas bienvenidos Soy Alexo y esto es El día de hoy tengo una espinilla enorme, miren, miren, oh que asco Y por eso es que la luz, estoy así como helado para disimular un poco Eso es arena de otro costal, saco de otro costal, harina de otro, no recuerdo Pero el tema de hoy es Muchas personas en la fase inicial como desarrollador de videojuegos, o sea cuando todavía ni siquiera son desarrolladores Sino que están empezando, están andando, dando sus primeros pasitos, están en pañales Sienten miedo, temor, horror Creen que su primer juego es la mina de oro, la fuente de la eterna juventud La caja de pan... ok no, ok no Pero ustedes me entienden que aún no son los desarrolladores como tal, sino que están empezando Tienen esta idea de que su primer juego es la mina de oro Lo que los impulsará a ser ultra mega millonarios Y piensan que serán víctimas de algo llamado Veamos una dramatización Oh, tengo una idea genial para crear un juego Voy a entrar en un grupo de desarrolladores de videojuegos independientes Y voy a ser popular Hola, mi nombre es Novatito Novatongo Y vengo a enseñarles una idea de un juego Tengo un juego muy genial Soy apenas mi primer juego, pero sé que revolucionará la industria de los videojuegos Esta es la mejor idea del mundo Estoy un genio, estoy un genio ¿Por qué? Oh, ya tengo mi primer comentario, genial A ver qué dice Pero, pero, pero este tipo Quiere saber más sobre mi juego ¿Será que, será que me quiere robar la idea? Mejor le contesto, pero voy a ser un poco discreto Mi juego, mi juego es genial Es, es un plataformero Pero no es un plataformero normal Porque tiene, tiene, tiene algunas cosas bastante diferentes ¿Por qué? Y lo hacen, estupendo ¿Qué, qué, qué, qué me mande? ¿Que me mande un screenshot del juego? No, este tipo me quiere, me quiere robar mi idea Estoy seguro, estoy seguro que este tipo me quiere robar mi idea Mira, tú eres un ladrón Roba ideas, roba juegos Eres un imbécil Mejor me voy a decir seguro porque es por el robador de este juego Ah, no Créanme Parece mentira Parece exagerado Parece muy, muy exagerado Ok, ok, es exagerado Pero este tipo de gente existe Existe Lo juro por mi espinilla A este tipo de personas que tienen esta idea Así que son súper narcisistas Que creen que son, no sé La reencarnación de, no sé de quién De Chuck Norris será Les quiero decir Nadie Te quiere robar Nadie En el mundo del desarrollo indie no hay cabida para eso Eso se usa más que todo en los estudios que ya tienen renombre En los videojuegos de alcance global En la gente que ya tiene el mercado hecho Los desarrolladores indies no están pendientes O la gran mayoría de los desarrolladores indies Porque de seguro hay un porcentaje del 0,02% Que si están pendientes de un plan o de una broma Pero no funciona Porque si el otro porcentaje está en contra de esto Obviamente al ver algo van a estar informando al dueño real del juego o de la idea Y sencillamente no pasa nada Lo que quiero decir es Sácate esa idea de la cabeza Nadie te quiere robar Nadie te quiere plagiar nada Simplemente queremos saber de qué va tu juego De qué se trata Cuáles son su estilo gráfico Cómo es su historia Cómo es el personaje principal Eso no tiene nada que ver con un plagio Un verdadero desarrollador indie No anda robando ideas Y te aseguro que el 99,9% son personas que quieren de verdad mostrar un trabajo original No están robándote nada, chicos, por Dios Bájense de esa nube, por Dios Lo peor que puede pasarles es que le critiquen el juego de manera tal Que queden acostados en una esquina llorando por su mami de la vergüenza Porque hay personas que no critican Sino que te apuntan con el dedo y te dicen Eso no lo hagan señores desarrolladores Si ven que una persona está empezando, por Dios Cómo puede ser eso una motivación Que tu juego es basura, que tu juego apesta Por más que esa persona se la quieras atar De que es el genio Díganle Oye, tu idea no es mala Pero tu juego tampoco es la gran vaina Y punto O sea, no tienen por qué agarrarlo y pisotearlo Con un zapato de futbolista en la nariz No Lo que quiero decir es que mostrar tu trabajo Más allá de traerte cosas negativas Como el plagio Y personas que te van a criticar el juego Que siempre habrá personas que te van a criticar el juego No tan exagerado como yo lo dije Pero sí Siempre va a haber uno que otro diciendo que tu juego es malo Que tu idea no es novedosa Que no le pares bola Esa es mi gran recomendación Quizás si ves que el juego de verdad es algo parecido a otro Que tu idea es demasiado común Tómalo como algo personal Y si tú lo quieres hacer así Continúalo así Tú sabes que tú tienes tus propios personajes Tu propia historia Tu propio contenido Tu propia música O lo que sea Muéstralo Porque más allá de traer algún tipo de conflicto El hecho de mostrar tu trabajo Lo que va a traer es algo positivo Y no solamente en los videojuegos En la ilustración En la música Todo lo que haga Imagínate a un político Que no muestre su campaña En el mundo nadie Lo mismo pasa con los videojuegos Tienes que mostrar tu material Tienes que mostrar tu personaje Tienes que mostrar tus habilidades De allí de hecho puede salir un colaborador Que diga Oye, genial tu juego Yo soy músico Me gustaría que mi música aparezca en ese juego Gratis O quizás A un cómodo precio Y listo A mi me pasó hace poco Que yo estaba garabateando En Pizquel El programa para hacer Gráficos píxeles De punto por punto Y hice Este personaje que ven aquí Lo que hice fue postearlo en la página Desafío Pixelar Y preguntando Que nombre podría ponerle A este muñequito Y entonces empezaron a Comentar Pa 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 Nombres y nombres Y nombres y nombres Y a la final todavía No me cuadra ningún nombre Así que si se te ocurre un nombre Para este personaje en particular Escríbelo en la bandeja de comentarios Y veremos si se lo coloco Pero volviendo al tema Lo que quiero decir es que Este personaje Le llamó mucho la atención A una empresa pequeña Un estudio pequeño De desarrolladores Y me preguntó En inglés Menos mal que el Facebook Tiene para traducir Que ese personaje Era muy llamativo Y que si podía Utilizarlo en su juego Yo le respondí en español Sabiendo O sea Si yo tengo un traductor Él también debe tenerlo Yo le respondí en español Que sí Que lo único que tiene que hacer Es colocarme en los créditos Como el creador intelectual De este personaje en particular Y listo O sea No estoy pidiendo dinero No estoy pidiendo nada Simplemente Es una colaboración Él me colaborará Dándome los créditos Y yo con este personaje Para su videojuego Un videojuego tipo shooter Te ve bastante interesante Hay una persona por allí Que está haciendo un videojuego Desde una panadería Me parece bastante bien Porque está empezando Desde cero Mostrando todo lo que Él está haciendo Y es participativo Así que Si quieres participar En este proyecto Te voy a dejar El enlace En la descripción del video Para que hagas Tu granito de arena Y ayudes a esta persona A hacer un juego En comunidad A crear Su industria De pan Querido amigo Y amiga Que está temeroso De mostrar su trabajo Por favor Te invito A que lo compartas A que lo hagas A que hagas Que tu trabajo Tenga razón De existir Y que unas A la gran comunidad De personas Que estamos mostrando Nuestro arte Nuestro trabajo Nuestros proyectos Y bueno chicos Si te gustó el video No olvides darle like Me gusta Y compartirlo En las diferentes redes sociales Ya que eso Me ayudaría muchísimo Otra cosa Que quería decirles Es que hay un chico Me dijo que lo saludara En el próximo video Pero de verdad No consigo El mensaje Y no recuerdo Quien es esa persona Entonces vamos a hacer Una dinámica nueva Yo los invito A que se metan En mi página de Facebook Ahí yo tengo un álbum Que se llama Videos Mundo Alexo O algo así Y ahí tengo varios videos Entonces Los que compartan Esa información Van a estar apareciendo En mi próximo video Y yo estaré mandando El saludo Y me disculpo Con esa persona Por no poder Mandarle el saludo Porque de verdad No consigo el mensaje Por eso quiero hacer Esta dinámica Ustedes comparten Y a mi me sale Una notificación Con su nombrecito Y yo lo puedo buscar Porque ya se Está allí Pero como se me perdió Dentro de varios mensajes No recuerdo Quien fue la persona Que me pidió eso Así que por favor Pido una sincera disculpa Perdóname Y esta cachetada Es por ser tan idiota De no anotar eso Y bueno chicos Esto fue Hasta la próxima No recuerdo No recuerdo No recuerdo